3 consejos fundamentales para dejar de ser tímido ¿Te preguntas cada día cómo dejar de ser tímido? Es la pregunta que más dolores de cabeza te da, ya que enfrentar situaciones de tu vida cotidiana, ya es en sí una gran labor. En algún momento de nuestra vida, la timidez nos afecta. Es normal y pasa con todos. En algunos, en un grado mínimo, pero en otros en grados exageradamente altos. En ocasiones, hasta las personas más extrovertidas experimentan timidez y en muchos casos ellos mismos se preguntan cómo dejar de ser tímidos en determinada situación. Luego buscan consejo para superar ese trago, haciéndose así aún más extrovertidos en el área que lo necesitan. Otras muchas personas tienen confianza en determinadas áreas, pero en otras sienten mucha timidez. Ten presente, por ejemplo, la gran cantidad de actores que son tímidos y aún así realizan actuaciones ejemplares. Hay personas tímidas en lo relacionado al romanticismo, pero en sus trabajos son muy extrovertidos y sin miedos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se comporta la timidez en tu vida? La timidez puede verse como algo entrañable o verse como una forma de modestia y respeto, pero también puede debilitarte y ser un obstáculo para tu realización personal en objetivos y metas personales. La timidez hace que pierdas valiosas oportunidades y te hace perder tiempo en preocuparte por cosas irrelevantes que lo único que hacen es deteriorar la auténtica realidad, tal como estar preocupado por la opinión de los demás sobre ti. Entonces, veamos ahora la pregunta. Si crees que ser tímido está afectando en gran manera tu vivir diario y constantemente te preocupas por ello, tienes que tomar acción ya para superar esta etapa. Puedes aprender formas de actuar que harán que seas menos tímido. Así serás más social con la gente que te rodea participando en conversaciones y no dando la importancia a tu comportamiento. Lo principal para dejar de ser tímido al estar con mucha gente es dejar de prestar atención a tus acciones. Es decir, ser menos consciente de ti mismo y en cambio comenzar a prestar atención a las demás personas. Es normal que nos preocupemos en ocasiones por lo que piensen los demás de nuestro comportamiento, pero si eres tímido te preocupas casi todo el tiempo. La clave es pensar menos en lo que opina la gente sobre ti y en cambio pensar en lo que tú opinas sobre ellos. Lo más probable es que estas personas sean tan tímidas como tú. A menudo pensamos que seguramente somos la única persona en la sala que es tímida y se siente insegura. Esto es mentira y además causa que nos obsesionemos con ello, impidiendo así que nos relacionemos y conozcamos gente. Sabiendo esto, si te enfocas en interesarte por las necesidades de los demás y te olvidas de ti mismo, empezarás a dejar de ser tímido. Por ello, para empezar el proceso de dejar la timidez atrás y así tener más confianza en las diferentes situaciones, ten presente los siguientes tres consejos fundamentales. 1. Sé cada vez más extrovertido Haz un pequeño esfuerzo para ser más extrovertido. Siendo tímido, te será difícil conocer gente que sea positiva para tu vida. Al principio tendrás miedo, pero el miedo no tiene por qué ser un impedimento. Cuando haces algo con miedo y luego ves el resultado de haberlo afrontado, tu confianza crece más rápido porque recuerdas aquella situación de victoria. Además, al sonreír y hacer un pequeño esfuerzo por conocer a alguien nuevo, ayudas simultáneamente a otras personas tímidas del grupo a abrirse. Empieza si quieres gradualmente, primero con tres o cuatro personas y luego en grupos más grandes. 2. Interésate por los demás Para dejar de ser tímido, no prestes atención a la opinión de los demás sobre ti. Esto es importante. Enfócate en las demás personas en lugar de en ti mismo. Escucha detenidamente lo que te están diciendo y pregúntales lo que quieras para seguir la conversación. La gente más interesante se interesa por los demás. Piensa en esto. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Entonces hazlo con estas personas a tu alrededor y verás cómo eso te es devuelto. En el grupo en el que estés también hay gente tímida. Esto les ayudará a abrirse contigo y a soltarse. 3. Sé amable con otros Ser amable es esencial para hacer sentir bien a otra persona. Cuando eres amable con una persona, verás que la reacción es muy positiva y te sentirás menos consciente de ti y menos tímido. Así ayudarás a otra persona a sentirse importante y valorada. Hasta aquí estos tres consejos fundamentales. He leído un libro llamado Confianza Social y te lo recomiendo ampliamente. Es una guía que aporta una ayuda profunda al tener ejercicios prácticos y conocimientos amplios sobre el tema. Su autor pasó por esta faceta y aprendió la manera de hacerle frente y superar la timidez. Explica detalladamente la manera de perder la timidez social y sacar lo mejor de ti. Yo he leído personalmente esta guía y te aseguro que es efectiva. Hay conceptos que ni yo conocía y ejercicios prácticos de oro. Te da indicaciones para ejercitar cuando estés delante de un problema de timidez del que quieres huir. No dejes que la timidez se convierta en un problema. Personalmente he descargado esta guía para asegurarme que cumple con los requisitos para un buen material para avanzar a pasos grandes hacia la pérdida de la timidez. Ve a confianzasocial.aumentandomiautoestima.com Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de Aumentandomiautoestima.com Si te gustó este vídeo, compártelo y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!